Música Con tres vueltas de llave y guardé el secreto de mi corazón Con tres vueltas de llave y la oscura senda que me llevo a ti Con tres vueltas de llave y cerré la puerta, queda tu amor lady, queda tu amor lady Cerré la puerta, la terna puerta, la cara me quiere abrir Con tres vueltas de llave y la oscura senda que me llevo a ti Ya es clara por los ventanales, mi razón de vivir Entre la guerra que da el sol por la mañana y la luna que en mi cama yo no sé lo que es dormir Con tres vueltas de llave y la oscura senda que me llevo a ti Mi razón de vivir, entre la guerra que da el sol por la mañana y la luna que en mi cama yo no sé lo que es dormir La sombra que te mira, que empieza y no termina, te pinta tus detalles Palabras que no saben, que saben, que no saben, decirte lo que vale La gente que imagina, sirena por las calles rubios que lastiman que a mi solo me sale decir Oye que guapa, yo vean, yo vean, que guapa real Y en esa esquina lluvia las haré cortinas claras por la ventana de mis razones de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana y la luna que en mi cama yo no se donde dormí Indiferente que por darte tu importancia tú te haces la indiferente Que por darte la cabeza pasa sin hacerme caso Indiferencia a la que quieras pero se debe cambiar paso Le de 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 y se te hace ver el paso Indiferente Y en esa esquina lluvia las haré cortinas claras por la ventana de mis razones Mi razón de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana y la luna que en mi cama yo no se donde dormí Y en esa esquina lluvia las haré cortinas claras por la ventana de mis razones de vivir Entre la guerra que dar sol por la mañana y la luna que en mi cama yo no se donde dormí Y en esa esquina lluvia las haré cortinas claras por la mañana y la luna que en mi cama yo no se donde dormí Y en esa esquina lluvia las haré cortinas claras por la mañana y la luna que en mi cama yo no se donde dormí